Hola hermosuras, hoy estamos en un nuevo video y esta vez vamos a hacer le voy a mandar un saludito gigante a todos y bueno, a la mayoría que pueda tengo el teléfono acá voy a ver, no se enfoca pero voy a ver lo que le vas a mandar el saludo que el video no está tan largo así que eso, empecemos le mando un besito y un abrazo gigante desde Chile a Demini Cardenas a Demini Cardenas también un besito gigante desde Chile a Claudio Tirado otro besito gigante y un abrazo a Ryan Alejandra un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a Jeremy P.F. a Diana Gutiérrez un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a Anto Garrido un besito y un abrazo gigante vamos por otro video que nos estén contados un besito y un abrazo gigante un besito y un abrazo gigante no, no enfoca a Atzin le mando un besito gigante y un abrazo desde Chile a Isaac Jiménez un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile también un besito y un abrazo gigante a Nelson Quintero a Nelson Quintero un besito y un abrazo gigante a Albenja Hernán un besito que no te hablo hace mucho tiempo un besito gigante a C.K.Mata un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a la Javi Oses un saludo gigante también de Chile lo estoy buscando a Alexandra Villasis un besito gigante también lo sigo buscando acá a Sofía Jiménez un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a Nicole Guerrero Narváez un besito gigante desde acá de Chile vamos a terminar con este otro video porque son muchos son muchos los que tengo que mandar así que voy a hacer otro video especialmente para saludos a Antonella Cántara Alcántara Antonella Alcántara un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a Ignacio Antonio Pabez Elgueta un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a Moisés Moctezuma que ya le envío que ya le envío otro saludo en otro de mis videos a El Mundo de Pauli esperenme me cansé con esa mano a El Mundo de Pauli un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a ver a quien más Alanto Barriga ya le saludé a Marcelo Pailamilla te mando un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a Valeria Leal un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile y vamos a terminar con el último para ver si falta u otra cosa no les puedo mandar a todos a León Martínez un besito y un abrazo gigante desde acá de Chile a ver parece que ya terminamos sigo buscando bueno chicos no sé si se los mande a todos pero traten de hacer lo mayor posible y eso chicos los amo gracias por todo y eso así que eso chicos hermosuras hermosas de mi vida los amo gracias por todo y voy a tratar de hacer otro video anotando todos la mayoría que me pidan saludos así que eso un besito gigante los amo bye 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 y ¡Gracias!